Música 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 Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Música Deje el orgullo atrás por un instante Música Me preparé a estar sola una vez más Música Si no te supe amar no fue por ti Música Me preparé el amor y no es por mí Música Si no hay que entender y prever Si cada día que me das te hace sufrir Música 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 Música